qué tal muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de mira sevilla arrancamos hoy con los deportes y con la victoria sufrida muy sufrida pero tres puntos que saben a gloria del sevilla fútbol club ante el rayo vallecano en el estadio ramón sánchez pijuan garcía pimienta analizó cómo había estado su equipo que tuvo fases de buen juego también otras en las que no estuvo tan acertado y la plantilla en general satisfecha yo creo que sí que hemos ido por el segundo hemos tenido ocasiones no la de dody la de la visa como digo lo que pasa que bueno al final como digo en los últimos minutos el rayo está con un jugador menos pero va perdiendo 1-0 tiene que dar un paso adelante eso entre comillas atenaza un poco los nervios y supone que el rival tenga opciones la afición ha estado maravillosa porque ellos son exigentes con el equipo porque llevan muchos años viendo a un grandísimo sevilla eso nos motiva está claro que cuando la afición se escuche ese murmullo es porque quiere porque quiere más y eso es lo que nos va a hacer que no nos relajemos y también no sé muy contento por cómo nos han apoyado aplaudido incluso al final del partido cuando se ha conseguido la victoria como incluso han animado a isaac romero después de fallar alguna ocasión que han estado yo creo que fue una forma maravillosa y es para mí la mejor afición que tenemos porque esa exigencia que tienen ellos es lo que hace que nosotros no nos podamos dormir y yo creo que es muy importante contento con con el equipo por por la victoria que veníamos de dos derrotas consecutivas y le teníamos que que dar una alegría a la afición ya de nuevo en casa y contento por el trabajo de todo y por ayudar al equipo en el gol sí bueno para mí es una alegría que la afición corre mi nombre y que note que están conmigo en estos momentos de que tengo la mala suerte de que no estoy anotando gol pero bueno creo que ellos ven que dejo todo en el campo que como hoy he ayudado con la asistencia y creo que tienen que saber que voy a dejarlo todo siempre y que estén tranquilos que que vamos a darle mucha más alegría y como como he comentado antes tenemos que darle ya una alegría a la afición por estas dos derrotas en los partidos anteriores y creo que vamos a entrenar muy bien vamos a dejarlo todos los entrenos para que el lunes volvamos delante de la afición en nuestro campo para volver a quedarnos con los tres puntos y seguir dando la alegría a esta pedazo de afición satisfacción en el sevilla pero cabreo morrocotudo en el real betis balompié después de una debacle en valencia los de manuel pelegrini cayeron 4-2 ante los ches que eran colistas antes de arrancar el partido desde luego los que más enfadados estaban eran los propios jugadores y lo representaba el chimi ávila a la perfección como no dijo el míster un descuido de 10 minutos te cuesta un partido después un campo como éste con lo que se jugaban ellos los personales sentimental todo lo que se jugaba en valencia a poder convertir un gol iba a ser muy complicado y ellos a cambio aprovecharon el descuido nuestro esos 10 minutos de la segunda parte inicial y aprovecharon y bueno supieron cerrar cerrar esta apuesta no no la verdad que que es complicado es complicado la verdad que no es que me quiero lavar la mano y nada no agarra me agarras como anudadado porque justo cuando estamos por dentro con los elzo vienen los dos goles seguidos y nos agarra así como desconcertado y tratamos luego de escoger el balón con él y tirar el equipo para adelante pero bueno ya sabe que un rival como éste donde te convierte un gol después de difícil volver a a poder marcarla eso no sí y bueno la verdad que yo por un lado contento que haya podido convertir pero yo creo que si si acelerábamos un poco más esos 15 o 20 minutos que quedaba de partido podríamos haber igualado o hacer algo pero la verdad que no sé qué decirte porque no nos supimos no supimos ni mantener un empate ni ni poder ganar un partido acá y muchas cosas y factores que que son difíciles de de explicar y una persona como yo que no me gusta perder ni ni jugando con mis hijas y la verdad que me voy voy un poco triste sí sí la verdad que sí bueno todos lo dicen hay que pasar página pero antes de pasar página y que hay que corregir y volver a leer la página de que lo que está bien y que lo que está mal la verdad que el mister ya no dirá lo que lo que hemos hecho mal pero nosotros creo que todos los jugadores que estamos dentro del campo somos suficientemente adultos para darnos cuenta que lo que hicimos mal que lo que tenemos que corregir más allá que el mister para uno once tenemos que ser los los 30 lo que seamos todos iguales y y no decir fue culpa del mister no acá la culpa de todo el betis es una familia somos todos uno y y el mister ya no corregirá y trabajaremos en eso bueno la verdad la verdad que pedirle pedirle perdón es lo principal no porque yo creo que que ya venimos ya hay que ser consciente también yo soy muy consciente por más que la vez la gente se enoje hay que ser consciente que ya venimos varios varios partidos pidiendo perdón entonces creo que que es momento de actuar y y tratar de captar las los pedidos que no hace el mister y y ya deja de pedir perdón y trata de enfocarlo en lo nuestro y como te digo usar las herramientas suficientes que nos da el mister para poder trabajar y dejamos el deporte nos vamos a la cultura con nuestro compañero alberto romera nos vamos hasta aznalcóyar para disfrutar del décimo certamen nacional de teatro aficionado villa de aznalcóyar nos encontramos en analcóyar y no es una tarde noche cualquiera hoy termina el décimo certamen de teatro que organiza el ayuntamiento de este municipio sevillano y tenemos la suerte de estar aquí con el alcalde con juan jose juan jose un auténtico éxito y ver la cantidad de gente que ha venido esta noche si hay que decir que hace diez años cuando comenzamos con con estos certamen con el primer certamen no podíamos imaginar la afluencia de de público que vienen a cada a cada día que ponemos el teatro abrimos las puertas del teatro hasta hoy no lo podéis ver con vuestros ojos y no de aquí sino también vienen de otros pueblos y podría decir que la competición hasta de otras capitales y otras provincias de la geografía española de muy lejos sorprende mucho juan jose y además ya que lo estamos viendo le voy a decir a mi compañero a gabri que también enseña un poquito la gente que tenemos detrás los analcolleros las analcolleras que están entrando poco a poco en este teatro municipal pepe fernández sorprende mucho jose y te lo pregunto qué qué bueno que hay muchísima gente y que además de eso la sensación que nos da es que aquí la cultura se mima mucho no la cultura para nosotros es nuestra seña de identidad y tenemos que mimarla de la manera que tú lo estás viendo no la cultura no puede no puede costar dinero la cultura tiene que ser gratuita y accesible a todos los públicos en la narcolla por lo menos bueno a tu lado está alguien que conoce perfectamente también bueno el sentir de este municipio sevillano el sentir también de todas las personas que justo ahora están entrando ya no hemos quedado sin esa fila creo que hemos llegado en el momento exacto y queremos saber un poquito también manoli como lo estáis viviendo también desde el equipo de gobierno porque debe ser también un orgullo el poder organizar este tipo de eventos no me para nosotros el certamen de teatro es uno de los eventos más importantes que tenemos anuales y ya llevamos diez años como bien ha dicho el alcalde y cada vez tiene más auge tiene más importancia y al pueblo le gusta al pueblo le gusta además saber que nuestro pueblo reciba compañía de toda españa porque es así y cada vez más y eso no sé es un motivo de orgullo y ya estás viendo la cantidad de gente que entra y que cada vez reciben cada año reciben el certamen con más alegría no de hecho justo detrás tuya está llegando a un grupo de gente lo estamos viendo por aquí la verdad que esto si lo llegamos a querer planear no lo no sale no sale la realidad es esa juan jose también quería preguntarte muy importante ya no solamente a la cultura sino también el hecho de que vemos familias enteras vemos niños vemos niñas vemos gente también mayor también este teatro también puede ser también un poquito un lugar de unión de gente de diferentes edades que se reúnen para disfrutar de algo gracias también a la dirección que en este caso organiza la consejera de cultura con el equipo de gobierno no y darle intentar de darle la dirección que queremos es que vayan caminar todos los públicos comedia drama un poco también del día a día no y por lo tanto buscamos la fórmula de la confluencia de toda la familia no para todos los públicos y al final entre unas y otras coincidimos que que la familia en la que aparece como está viendo por delante por detrás por todos lados bueno pues un auténtico placer compartir este ratito previo que es donde están los nervios donde los actores las actrices están preparándose entre bastidores tanto con manoli como con juan jose que conocen a la perfección el sentir de su pueblo y ahora pues la realidad es que como tenemos los magos de la edición en 101 la próxima vez que me estén viendo vamos a estar dentro del teatro y vamos a ver que se cuece en asnalcóllara lo prometido es deuda nos hemos colado aquí en el teatro de asnalcóllar estamos ya dentro y de hecho para no mentirles estamos a muy poquito de que empiece todo y tenemos por aquí antonio antonio gonzález queremos preguntar un poquito cómo ha ido esta décima edición cómo la habéis percibido desde el jurado y sobre todo vemos que hay mucha gente esperando para disfrutar del teatro sí sí bueno el jurado este año lo tiene tan difícil como siempre date cuenta qué hay grupos que se lo merecen como otros pero no pueden ganar todos entonces la verdad es que hemos hemos tenido esta dificultad en más unos premios había que ampliar ya lo veréis después escoger los grupos una cosa muy complicada porque hay que dejar grupos fuera y ya sabéis que la dificultad tan grande que tiene monta una obra para presentar un certamen que después no salga escogida pero claro todo el mundo no puede estar escogido es como el fútbol que solamente puede jugar 11 y todo el mundo echa el grupo al entrenador pero dice bueno yo puedo poner 11 pues lo que pasa aquí había muchos grupos este año más que ningún año ha habido 50 grupos de toda españa y entonces claro más dificultad para nosotros tenemos que visualizar un montón de obras y tenemos que escoger con la mayor justicia posible quería preguntar antonio si es posible además me llama mucho la atención porque el estar pisando un escenario a mí a mí sí me da respeto pero sí te quería preguntar que cuando hablamos de este certamen hablamos de teatro para aficionados no y llama mucho la atención porque a pesar de ser aficionado se nota que hay mucha vocación también y que hay un gusto y una dedicación no siempre lo hay el teatro aficionado es tan difícil como el otro es muy difícil date cuenta que la obra hay que montarla a tu nivel todavía con más dificultades con menos recursos con menos medios entonces la dificultad siempre es la misma en mi opinión siempre la misma el teatro aficionado como el teatro profesional al público hay que darle el máximo que tú seas capaz de darle entonces está en nosotros no es decir tengo que saber el texto a la perfección tengo que esto lo otro porque es para que el público merece todo no al nivel que tuvo esté actuando lo mismo es aficionado que a profesional igual y por último vamos a preguntar y vamos a tirar por un lado diferente si yo el día de mañana quisiera crear la compañía alberto romera and company no vamos a crear una compañía de como tengo poca originalidad pondría ese nombre algún consejo que me pudieras dar a la hora de montar una obra para aficionados para personas que le dé ese gusanillo bueno primero ver qué estilo de obra se va a montar si es dramática si es de cómica comedia en fin entonces esto lo primero que hay que ver por eso tiene que quedar claro se vota entre la mayoría de los componentes me gusta esto me gusta esto y la mayoría es la que manda no se va a hacer comedia vale pues comedia y después pues en una ciudad se hacen casting en un pueblo pequeño como éste de 100 mil habitantes no se puede hacer casting es con lo que hay no tenemos que arreglar bueno antonio un placer que nos atienda se nota que hay dedicación que hay gusto que también sobre todo hay pasión por el teatro que es muy importante así que se suele decir una expresión un poco esto para para esto que es mucha mierda pero pero en este caso muchísimas gracias por recibirnos y sobre todo por poder estar encima de estas tablas del teatro de anna alcóyara nos hemos colado en otra parte de este mismo espacio de este mismo teatro y tengo la suerte de tener a mi izquierda tanto alfredo como mario dolores alfredo colaborador está absolutamente para todos nos han dicho por aquí nos han llevado un pajarito y mario dolores que es actriz bueno lo hablábamos antes con antonio queremos saber un poco desde la perspectiva en este caso de una actriz cómo se vive porque debe ser algo muy vocacional y de echarle muchas horas y mucha pasión no mario dolores el momento ahora es espectacular pero lo que se ha vivido anteriormente muchos problemas y pero bueno muy bien los problemas o sea el día de hoy los recompensas y una pregunta mary dolores se lo ha dicho ante antonio y me lo ha comentado qué consejo le darías a alguien que quisiera aunque sea empezar a dar sus primeros pasitos en el tema de inter de la interpretación es que nosotros tenemos por norma no sólo la interpretación porque es que en el teatro hace falta muchas manos no entonces yo en aquellos tiempos no empecé interpretando sino en sonido y escenografía pues así echando una mano echando una mano hasta que hay un momento que llegue tú tú tu momento para para hacer una un papelito en una obra bueno está hablando de echar una mano y la realidad es que tienes a tu izquierda alfredo que a mí me ha dicho y vuelvo a repetir un parito que está absolutamente para todo que lo mismo está para ayudar a que salgan las cosas rápidas llegamos puntual que también está por detrás viendo que salga todo alfredo cuánto trabajo hay detrás de cualquier obra de teatro mucho trabajo hay mucho trabajo porque hay que preparar a los actores los actores ten en cuenta que somos un grupo de aficionados que no somos profesionales no nos dedicamos a esto sino que es nuestra nuestra afición ellos tienen que sacar tiempo para poder ir a los ensayos después de los ensayos el material que tenemos que buscarlo y hacernos nosotros mismos no hoy por ejemplo llevamos una estructura nueva que hemos sacado para esta obra y estaba la hemos inventado nosotros para poderla armar más rápido y que sea rápido de transportar en coches pequeños porque normalmente vamos con coches entonces ese por ejemplo es un hándicap después la interpretación yo también estuve de actor está también alguna obra de actor y aparte también está apuntando ahora en los colaborando con el director en las escenas que en los ensayos y demás para que todo el mundo también esté sepa su sitio no sólo saberse el texto el texto es lo menos lo más importante en la obra es las posiciones la en la interpretación en sí no sólo alfredo lo hemos hablado antes voy a volver a preguntar exactamente lo mismo yo hoy voy buscando la receta la fórmula para que si alguien nos está viendo en la tele o nos está viendo en cualquier sitio nos pueda decir abiertamente algún truco hay algún truco para aprender poco a poco a en esto de la interpretación hombre si la arte dramático pues mejor que mejor pero claro normalmente en los pueblos como estamos aquí se empieza en un grupo de aficionados y te vas metiendo por mirar ahora me quiero apuntar al grupo apuntas al grupo en el grupo al principio te dicen por mira pues tú puedes ayudar a escenografía puede ayudar sonido puede después 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 hemos te vamos dando un papelito entras dando un pequeño papelito pero lo que sí tienes que tener es ganas muchas ganas si tienes ganas te sale todo bueno pues me voy a quedar con esas palabras porque yo ganas tengo pero seguramente la cagaría hablando mal y pronto porque es muy complicado ser actor ser actriz así que nada un placer alfredo muchas gracias de nada y también muchas gracias maria dolores por bueno por estas palabras y sobre todo porque os hemos pillado a puntito de salir encantada bueno pues nos quedamos por aquí seguimos en el alcohol para intentar disfrutar de absolutamente todo lo que se va a vivir sobre las tablas de este teatro yo estoy ahora mismo estoy alucinando porque no me voy del teatro no me voy del teatro y me estoy intentando colar en uno de los camerinos lo que no sé si podré o no podré y el caso es que aquí bueno yo creo que tengo a tengo un actor por aquí lo que no sé es si te estoy estorbando espérate con quien tengo el gusto con quien tengo el placer de estar hablando con el duque del magro con el duque del magro tengo yo la suerte de estar hablando y varón de toro bueno lo que lo que tengo claro es que bueno tenemos a alguien de la nobleza y nos está atendiendo a 101 desde luego es algo importante bueno le pillo a punto de de salir a actuar no sí porque yo también soy actor aficionado desde luego pero actor aficionado bueno señor duque del magro díganos su nombre real desvele su nombre a manuel pedro rodríguez manuel les voy a hacer una pregunta se lo confieso incluso no sé si se nos puede ver a los dos no es la primera vez que usted actúa que no no naturalmente cuántas veces ha actuado por ejemplo en este mismo teatro si se acuerda más o menos hemos presentado aquí ya varias obras y en todas he participado bueno llevo y tengo que confesarle una cosa se puede incluso levantar yo voy a ponerme a la altura de un duque tengo que preguntarle porque se lo estoy preguntando a todos los que me encuentro por aquí por anal collar si hay alguna clave para empezar en esto de la actuación de la interpretación o si me puede algún consejo bueno mucha afición sobre todo mucha afición que le guste el teatro la cultura y en definitiva después que le gusta la interpretación claro naturalmente bueno si te parece si te parece manuel o duque o duque de almagro me voy a ir de aquí te dejo que repase tu papel que hagas gárgaras con con el agua de la botella que la bola tengas clara para proyectarla que dicen que es una de las cosas que hay que hacer así que te dejo tranquilo un placer y muchísima suerte de nada pues nos vamos nos vamos nos vamos esto ha sido increíble desde luego bueno hemos estado ya en casi todos los puntos de este teatro pero lo que no conocemos es el lugar donde sucede todo donde el público se emociona con la interpretación ya estamos llegando aquí y ahora mismo solamente falta que los actores y las actrices salgan a escena el pasado 8 de noviembre la agrupación musical virgen de los reyes ofrecía un concierto único inédito sin precedentes en la iglesia de san jacinto de triana era la primera vez que una banda de música profesional ofrecía en sevilla un concierto a la luz de las velas concretamente 2000 velas artificiales dispuestas en una iglesia de san jacinto completamente a oscuras donde la única luz que iluminaba la parroquia era la de las propias velas artificiales en el concierto se quiso se quiso hacer un especial homenaje a todas las personas fallecidas nos encontramos en el mes de noviembre y este concierto se hizo en esta fecha con motivo de todas las personas fallecidas en especial los músicos que ya no les acompañan y están en el cielo y los familiares también de todos los componentes de la formación sevillana por eso hicieron un repertorio especial adaptaron obras como estaban mater o lacrimosa para esta ocasión se interpretaron de forma inédita también hubo momentos para estrenos como la marcha julia de alberto gonzález o incluso la fusión de vida con el himno de la alegría pero hoy aprovechando que el pasado viernes fue el día de santa cecilia queremos centrarnos en la interpretación única de la composición musical de la obra internacional del adagio de albinoni compuesta por el compositor internacional que tengo aquí apuntado remo guia soto el pasado 8 de noviembre en la iglesia de san jacinto interpretada por la agrupación musical virgen de los reyes disfruten de esta obra maestra sin precedentes correo 1 8 de noviembre 9 de noviembre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.